SILENCIO 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 EN LA NOCHE YA TODO ESTÁ EN CALMA EL MUSCULO DUERME LA AMBICIÓN TRABAJA UN CLARICIÓN MENIGRA LA PATRIA Y EL GRITO DE GUERRA LOS HOMBRES SE MATAN CUBRIENDO DE SANGRE LOS CAMPOS DE FRANCIA OY TODO HAN PASADO FLORES EN LA PLANCA UNIMO A LA VIDA LOS ARABOS CANTAN Y LA MIECACITA DE CANA MUY BLANCA SE QUEDÓ UY SOLA CON CINCO MEDALLAS QUE POR CINCO HÉROES LA APRECIÓ LA PATRIA SILENCIO SILENCIO EN LA NOCHE LA TODO ESTÁ EN CALMA EL MUSCULO DUERME LA VISIÓN DE CARSA UN CORO LEJANO DE MADRES QUE CANTAN MESEN EN SU FUGA NUEVA ESPERANZA SILENCIO EN LA NOCHE SILENCIO EN LA NOCHE STILL SILENCIO EN LA NOCHE SILENCIO EN LA NOCHE SILENCIO EN LA NOCHE INDESCIO EN LA NOCHE UNIVERSIDE